Oye, ¿qué es la gran diferencia entre el dominicano y los japoneses? Ah, bueno, eso es del cielo a la tierra, ¿eh? Organización. Eso sí, ¿verdad? Nosotros no somos organizados para nada. Puntualidad. No somos puntuales. El dominicano dice a las ocho, a las once. ¿Esa parte tuya dominicana? No, 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 yo soy japonés. Ahí el ninja, coño, es un samurai desgraciado, ¿eh? A la hora, media hora antes yo estoy ahí. Yo estoy contento de ser dominicano con descendencia japonesa.